¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror. ¡Muy bonito! Estoy en Fortnite. Vamos, que yo diga esto en pleno 2024. Es una auténtica novedad. Pero es que hay un mapa que ha salido de Gartner Batman oficial de los Euphoric Brothers, de Gartner Batman 1. Y tenemos aquí al team acompañándome para intentar pasárnoslo. No sé si estará Ophira, no sé si estará Jumbo 2. Espero que sí. Como mínimo hay algo por ahí de terror dentro de esta música cañera que tiene Fortnite ahora. Que se puede bailar, es muy bailable. Y nada, me he puesto una skin de Bender. Tenemos a Gigi aquí con una skin de Fry. ¡Ojo! Aquí estamos. Pepe Default, que es el de la izquierda. Yo soy Morenita 19. Morenita 19. Y chica animatrónica simbólica. Aquí estamos en la presencia de Braff en Gartner Batman. No puede faltar, no puede faltar. Así que nada, Pepe, dale, dale caña, ¿no? Vamos a darle a listo, a jugar abajo. A ver qué pasa. Y... No veo listo por ningún lado. Abajo a la izquierda. Se nota que jugamos mucho Fortnite. Yo le he dado a jugar, sin más. ¿Ah, soy yo el líder? No, soy yo, creo. Es que a mí me ha dejado darle a jugar, tal cual. Como si yo fuese el que elije, ¿sabes? Estaba escalando el mapa. Todos tienes que darle a listo para que empieces. Estaba escalando el mapa. Toma, toma, toma. Bien, vamos bien, vamos. He bailado, ¿me habéis visto bailar? No, pero te he escuchado emocionar y me he postigado todo. Y es que ir a la guardería de Gartner Batman siempre es una emoción. O sea... Ay, mira, sale el Discord arriba a la izquierda, tío. Cuando hablamos. Sí, sí. Eso no lo tiene en todos los juegos, o sea. Es que Fortnite es el futuro. Eso es Rocket League también, ¿no? El coche ese que se ve ahí. Que hay que darle a iniciar, mantener pulsado. Sepp. Ojo, vale, pues sí, iniciar, mantener pulsado. He visto la cara de Fry. ¡Eh! ¿Ojo? La intro. El tiempo es un asunto delicado. Uy, no veo el cursor. ¿Vosotros lo veis? Estará cargando. A lo mejor es el de la izquierda. Esto es igual. No, va solo, ¿no? Va solo, ¿no? Ah, vale, va solo, va solo. Y no se ha unido tarde a la partida, pone. Sí, pero estoy aquí. Me ha cargado ahora. ¡Eh! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se juega? Eh, no sé. Vale, pero estoy un poco flipado, ¿vale? De ver esto, esto es muy claro. A ver, es una recreación muy, muy fiel. O sea, esto es el inicio de... A los de correr aquí, eh. ¿Puedo? Vamos a saltar. Vamos muy lentos, vamos muy lentos. Mira, aquí hay la tarjeta. ¿Puedo saltar? No. No. Y es verdad, lo que dice Tao, ¿no? Vamos extremadamente lento. Con el shift, corres. No, no. Ah, con el shift. Chacha. No, mira, 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 chica como corre. Chica, corre. Bueno, a ver, corre, saca la lenta, eh. Corre. La de invasión la hace. Camina rápido, camina rápido. Yo corro con la zeta. ¿Cómo? ¿Con la zeta? ¿Qué? A ver, yo tengo dos controles cambiados para el competitivo. Es decir, que los gráficos no son los de Galtonofa, más están mejor que Galtonofa. Sí. Un poquito, ¿no? Totalmente. Sí, sí, mira el brillo de la mesa. Toma, yo no tengo mi drone. ¿Podremos tener cuatro drones? Eh. Puede ser. ¿Te imaginas? Pero, pero, yo tengo una duda. ¿No deberíamos poder saltar? ¿En el juego podemos saltar? Eh. Sí, por sí. Sí, es que hay que saltar. Hay un parkour. Es que hay que saltar. Bien, Fortnite también puedes saltar. Pues a lo mejor a uno nos dejan. ¿Y mi drone? ¿Por qué no sale? Y lo tenemos todo. Cuando uno coge algo, lo cogen todos. Se queda el ladrón que todos son de la condición. Ahora pone que tenemos que conseguir dos baterías. Mira, yo ya tengo una. Ah, vale. Por cierto, las cosas se cogen acercándote. No tienes que pujarlas. ¿Quién está manejando esto? ¿El qué? ¿Solo? ¿Va solo, no? ¿Va solo? Ahí, ahí, Fry. Dale al ordenador. Maneja, maneja. Ahí, ahí. Mira, Fry. A ver, ya ve cómo se controla esto. A ver, ¿quién tiene el mando? Sí, ¿no? Hacemos clic. Es verdad, ¿quién tiene el mando? ¿Quién tiene el mando? Yo lo he agarrao. Press shoot key. ¿Cómo se dispara en el fornito? Ah, dispara. ¿Quién tiene? Pique izquierdo, pique izquierdo. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? A lo mejor no lo le hagas saltar. ¿Está dado fila, chico? ¿Ya va del otro? Estoy, estoy aquí en el otro. A ver si le doy. Voy a ver si está dado fila. ¿No me deja darle? Me voy a asomar. ¿Cómo que no? ¿No me deja darle? Ahora. Sí, dispara tu toy. ¿Está ahí todo estáis quedando? ¿Está dado pila? ¿Está ahí? Sí, está ahí, está ahí. Eso no me lo esperaba, ¿eh? La han programado para que salga ahí. Porque, claro, si te haces un mapa de Garton y Batman, imagínate que te puedes hacer un mapa en Fortnite, tú no puedes tenerlos. Ah, al final no puedes tenerla para ponerla. O sea, tiene que ser que lo ponen los creadores, ¿no? Los creadores. Vamos a subirnos al tobogán. ¿No podemos tirar por el tobogán? A ver. No, no, pero por el alto, por el alto. Ah, por el alto, vamos. A ver. No, no puedes. No. Tendríamos que poder saltar. Tampoco se puede en el oficial, así que... Porque no puedo agarrarle los huevos. Agarra de lucro a Ofila. ¿Por qué no me deja? Porque había que llegar hasta Opila. ¡Hay también coleccionables! ¡Brinca feo! ¡No, qué ha pasado! Pegatinas detrae el día de tu amigo. Que cuando lo coge uno, le sale a todos. No, o sea, bueno, es nuevo y no es nuevo. Es decir, esa nota existía. Lo que pasa es que le han cambiado el formato. Sí. Vale, estoy buscando... Aquí tengo uno. ¿Lo tenemos? ¡Ay, mira! Ya podemos saltar, ¿no? Para teleportar. Ah, no, para teleportar. Sí, claro, que gracioso. Pulsa saltar para llamar al dron. ¿Y cómo salto? Sí, sin poder saltar. Con el espacio, ¿no? No, con el espacio llamamos al dron. Claro. Ah, venga, vamos a meterle los huevos a pila. ¿Saltar los huevos? Sí. Yo he agarrado tres o cuatro. ¿Cómo le metemos los huevos? Con la E, ¿no? No. Toma. Chicos, por favor, en este vídeo veadlo. No solo lo escucháis, que si no va a ser un huevo. No me deja. A ver, eh, yo tengo que ponerle los huevos a... Espera, con el alt. Ah, no, no tengo nada. No está entrando, no está entrando. No está entrando, eh. Yo estoy intentando meterle los huevos, pero no. Es que era un huevo. Qué raro, ¿no? Pero fila, ¿por dónde te meto? Hay que seguir buscando, igual falta alguno. Ah. ¿Faltar de la barca? No, se buguea mucho el fray. De la barca lo cogio yo. ¿El de los bancos? Había uno aquí abajo, en el... Aquí, lo tengo. Lo tienes, enganchalo, enganchalo. Tenemos los seis huevos. ¿Entrarán automáticamente, no? Ah, sí. Sí, sí, hay que darle. Vamos a esperar. No, boom. Ahí está. Mira cómo le entran, eh. Es verdad. Buah, es que empezaré en la garrafita. Si te fijas, está dentro, dentro, dentro. Es que le metemos la mano hasta el círculo. Oye, vosotros también... ¿Vosotros también los pasos? ¿Está aquí ya sé? ¿Qué? ¿Los pasos? ¿Os saben los pasos de dónde está la gente andando? Sí, es un poco molesto. Eso lo he quitado yo, eh. Lo puedes desactivar, sí. Mucha quita. Mira, escape a la tuerca. ¿Escapituar? ¿Escapituar? Al sonido arriba. Sí. ¿Sonido arriba? Dejas a sonido. Sí. Y pones no visualizar efectos de sonido. Ah, pero mola visualizarlos, ¿no? No, porque... Mola en una partida. Ah, pero mira, ya no me sale. Ya está, ya está. Perfecto. No, pues, para esto. A ver, trae, no, no. Uy, habéis roto ya esto. Voy a poner el título del vídeo. ¿Cómo desactivar los pasos de la pantalla en forma? Jajaja. Tutorial. El cristal. Tutorial, rápido. Mira, ahí. Pepe. Ojo. Distraction. Act 1. Pepe, eso al final de Distraction Act 1 significó algo en la acta de la campaña. Ah, sí, a la 1 de la mañana, distracción a la 1 o a la 1 de mediodía. Ah, a la 1 de mediodía. Que no me acuerdo de eso. El cristal amarillo no estaba, ¿no? El cristal amarillo se ha roto, sí. Se ha partido. Ah, ya no lo ves. ¿Por qué no puedo mandar el dron? ¿Por qué no puedo mandar el dron donde quiera? Sí, con el espacio, ¿no? Es que yo me vuelve loco, porque somos cuatro. Bueno, claro, es que los cuatro podemos pulsar el espacio. ¿Tenéis el martillo? Sí. Ah, pero yo no lo he cogido. Ah, no sé nada. ¿Lo tenemos todos o...? No, desaparece. Se ve que lo coge uno. Uy, qué lento, tío. Como te despistes un poco, ¿ya no ves nada? Esperad, esperad, esperad. Chicos, estoy muy lejos. Vamos todos, vamos a ir todos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. Sí, sí, sí. Vender vino bailando. Madre mía, vender. Menudo ritmo yo, vender. Espera, all players, go to sit. Vale, sí. Mira, nos ha puesto una rampa para minus válidos. Ah, genial. Para no saltar, claro, para no saltar. No se puede saltar. ¿Entonces qué hacemos? ¿Saltamos? ¿Estáis todos? ¿Estáis todos? No, 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 no. Estoy. Vale. Vamos. Vámonos. Adiós. 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 ¡Papárenme! 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 ¡Papárenme caído! ¡Papárenme! Por culpa de Inuya, mayo. ¡No, no, Pepe! Pepe, no le voy a ir a tu caña y a tirarte de las orejas. ¿Cómo le voy a por culpa de Inuya? Es que siempre igual, tío. ¿Estabas en la bandilla? ¿Estabas en la bandilla, no? ¡Madre mía! Desde que abren puertas, desde que abren puertas. Oye, ya estás abriendo. Te voy a tirar de las orejas. Por cierto. La gente diciéndonos que había subido la puerta. Pegaos al banco. Arriba, arriba. Así. Sí, sí. Estoy arriba. Te estoy viendo la calva, Town. ¿Por qué no me dejan al botón? ¿Qué tal? Sí que es verdad, Pepe, que tú dijiste que no abráis puertas cuando la puerta lleva abierta un rato. ¡Hala! ¡Pegísimo! Oye, no me he dejado aquí. Le doy. ¿Le das? ¿Cómo que no? ¡Ay, ay, ay! ¡No he pedo! ¡Ay, venga! ¡Ay! No os caigáis, no os caigáis. No, no, claro. No os mováis. Que aquí no hay otra persona. ¿Estará aquí en el texto la tarjeta secreta? Sí, claro, claro. Porque puerta secreta hay. A ver cómo ya vamos a cogerla. Pero no os saltéis, no os saltéis. No, no, no. ¡Uy, eh! Me ha salido bien, eh. ¡Ojo! A ver, ¿podríamos...? Ah, no. Yo no la veo, eh. Es que es muy difícil. Ah, sí, sí, mira. La tengo. ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo has cogido Pepe? Vamos a dejar que Inuya... ¿Qué te has cambiado, no? ¿Te has cogido Pepe? ¿Eres otra persona ahora, no? ¿O soy yo el que es todo diferente? No sé, yo no me veo. Mira en mi espejo. Eres rubia. Antes no era rubia, ¿no? Eso era morena. Era morenita de 19. Ah, bueno. Irá cambiando entre las skins random. Claro. Dale vosotros. Sí, vale. Llegamos poniendo dos colores. Eh, por cierto, he agarrado el huevo y era un huevo. Eh, ponía interrogación. ¡Vamos! Ah... Viene Ophira, eh. No es por nada. Vale. Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Queréis ver Jumpersker o no? ¿Queréis ver Jumpersker? Sí, ¿no? Es que es la verdad. Sí, ¿no? Vamos a verlo, venga. De hecho, voy a saltar a por ella. Sí, claro. Sí. Y si muere uno, no salga a todos. ¡Hola! ¡Uah! ¡Uah! Pero me ha pillado a distancia, ¿no? No, pero me ha pillado a mí y yo he asustado a todos. Sí, cuando pilla uno, me ha pillado a él. Pero no, me ha dado miedo. You are dead. Esperaba, eh. Me he pegado. Uf. No está mal, no está mal. No, el dron, el dron, ¿dónde está el dron? Eh, con el espacio, con el espacio le llamamos. No viene, no viene. ¡Hola! Buah, Pepe, si el dron ya estamos muertos. ¿Y qué hacemos? Hay que vacilar la... Uy, 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 uy. Que salta, que salta, que salta. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién le va? ¿Quién le da? ¿Quién le da? Apunta allí, tú que juegas a esto. Dale click al... ¡Apuntar! ¡Que viene, que viene! ¡Que 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 viene, que 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 viene! ¡Estoy, estoy, estoy dentro! ¡Estoy, estoy dentro! ¡Subir! ¡Correr! ¡Correr! Oye, Inuya, ni se te ocurra darle el botón hasta que bajemos todos. Solo cuando lo crees tú. ¡Tonta! ¿Qué voy a decir? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Adiós, Sofila! Venga, a tu casa, crack. La verdad es que no se ve ahí ni qué botón era allá. ¡Vamos a ir a la puerta secreta! Sí. Por cierto, tiene que estar ya la cinta, ¿no? El cassette. Es verdad. Vamos a escuchar el cassette de los niños gritando. Vamos para allá. Gritando en la piscina de las bolas. Por cierto, los columpios no están muy allá, ¿no? No se ven las cuerdas. ¡Ah, espera! El séptimo huevón no lo podemos colocar. ¡Ofila ha desaparecido! Eso es verdad. ¡Ah! ¿Tendríamos que haber vuelto? Sí, había que haber vuelto. ¡Oh, qué fail! ¡Qué fail! ¡Es que hace mucho lugar de una guiada! No podemos ver la puerta secreta. ¿Podemos tirarnos todos? ¿Y a dónde vais? Pero respalnearemos en este momento, porque hay auto guardado. ¡Qué mal! Sí. Tampoco había nada muy especial, salvo una nota feo. Hay que vender. ¡Qué felices de los niños! ¿Te habéis dado? ¿Habéis dado? ¿Habéis dado nada? ¿Me escucha nada? Yo sí. ¿Tenéis desactivada la música del juego? Yo escucho. No, es que hemos llegado como tarde. Igual he llegado tarde, sí. ¡Ah! Y se escucha diferente. Bueno, hay que morir, ¿no? Lo que pasa es que si morimos ahora, va a venir... Aparecemos donde opila ya. Claro, claro, porque hay que morir. No, ya está, hemos perdido la puerta secreta y ya está, no pasa nada. Sí, eso sí, porque hay auto guardado. No vamos a poder respawner al principio. Claro. Vale, pues a ver, la puerta secreta, chicos, es esta sala de aquí donde está Pepe intentando pasar como un cangrejo. He intentado buguear al juego. Somos niños, claro, somos pequeños porque somos niños. ¡Sí! Bueno, somos un padre. Y aquí, básicamente, pues encontramos algo de... Boarding pass. Se encontraba otro boarding pass. Este es el de Ullman, se encontraba el de la otra persona. El de la pareja. Claro. Y ahora hay que toquetear aquí botones. Que realmente el Gartel no va mal. El primer Gartel no va mal. Es muy simple. Sí. Sí. Y aún así triunfó. Y aún así triunfó, eh. Hizo furor. Dale al botón, dale al botón Bender. Le doy. Ay, te reporta a todos para que no te pongan. Bueno, vamos a ver a Jumbo. Lo que pasa es que el juego está muy limitado en el sentido de que el dron no lo pueden mover, solo cuando el juego quiere, ¿sabes? De mi opinión personal, eh, a ver, me parece innecesario. Pero bueno. Ya. A ver, es más sencillito. Es más fácil. Lo que pasa es que yo hubiera... La verdad es que juegas con alguien, ¿no? Que juegas con... Sí, pero yo hubiera hecho algo para que fuera un poco más drástico, más estilo Fortnite. Ya que lo llevas a Fortnite. Claro, cámbialo, ¿no? Una patina con armas contra... Claro, si no, no te vas a ganar el público de Fortnite para Garterman Van. Claro, ¿aquí qué vas a conseguir? Pues el que ya ha jugado, juegue con sus amigos, por la gracia, como nosotros. ¿Queréis que...? ¡Oh! Pensaba que nos caíamos al vacío, eh. Que aquí hay mucho agujero. Pero bueno, sí. Ahí está el mapa, chicos. Vamos a ver a Jumbo. ¡Jumbo! ¡Jumbo! Es que por esta riva de atrás podrían hacer literalmente todo el hogar de los bambals. Así. ¡Sí! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Le veo la cabeza abajo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Yo te lo veo, yo te lo veo! ¡Es la espalda! ¡Es la espalda! ¡El brazo, no! ¡Ojo! 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 ¡Mira, tira, chicos! ¡Ojo! ¡Oh! Ahí estamos. ¡Oh! 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 Es que pesa mucho, Jumbo. Es que no piensas. Ni encima somos cuatro. Sí. El mapa, salvo que los Euphoria Brothers hayan creado algo especial para el final, yo no creo. No creo. ¡Ojo! ¡Ojo! Han puesto algo, han puesto algo, mira. ¿Hay cositas? Había una cosita. Estén aposqueritos. No está mal. A ver, un poco en la línea de los Euphoria Brothers, que son... Bueno, a ver, no lo han hecho Euphoria Brothers, si os pensáis, lo han hecho. Ya, es colaboración. Sí, sí, lo ponen aquí. Claro. Es el programa este que comentaba allí en su vídeo. Los Euphoria Brothers están colaborando con muchos programadores amateurs en proyectos pequeñitos como este. Incluso el juego este de 2D también es algo parecido, ¿no? Ese juego tiene buena pinta, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Entonces están metiéndose, dando la posibilidad de utilizar la marca Garten of Batman a cosas como esta, ¿no? De forma legal, básicamente. Eso es. Eso pasaba también cuando ha pasado en Roblox, que se han llevado incluso el premio al mejor juego, me parece. A la mejor experiencia. A la mejor experiencia. A la mejor experiencia. El Roleplay. A mí es que no me gustan mucho los Roleplays en Roblox, pero a la gente que le gusta hacer un poco su papel cada uno, pues es muy divertido. Y nada, chicos, si os ha gustado, el canal de los chicos en la descripción. Si queréis más mapas de Fortnite en el canal, pues mirad que más de Fortnite a Freddy, de Poppy, no sé, allá por ahí. Y nada, vamos hasta la siguiente. ¡Con armas! ¡Con armas! ¡Poned armas! Y nada más. Suscríbete y dale like también, si te haces mentoas, a disfrutarlo mucho. Super gracias, puedes enviar mi musical Spotify, terror y diversión. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!